Y lamentablemente con todo esto, lo que está sucediendo, que nos están etiquetando, nos están etiquetando que somos un país muy inseguro, no es eso, simplemente está... ¡Pues está! Cancún siempre se ha manejado como un lugar muy tranquilo, con las calles hermosas, entonces ayer tenemos esta ola de violencia, hoy nuevamente, entonces pues esto sin duda ha creado un terror. De hecho, tenemos videos donde ahí usuarios nos están compartiendo a través de las redes sociales, el momento en el que se escuchan las detonaciones, en donde se ven parte del enfrentamiento, y también tenemos otro video donde desde un centro comercial como se crea todo este pánico, de lo que se estaba suscitando. De lo que está viendo la gente, y qué feo porque están como tú dices.